Fue un avión de reconocimiento táctico alemán de la Segunda Guerra Mundial, muy conocido por ser el avión más asimétrico capaz de volar de la historia de la aviación. Diseñado en base a las especificaciones del Ministerio del Aire de la Alemania del 37, el BV-141 se solicitó como un avión de reconocimiento monomotor que tuviera una visión panorámica de 360 grados sin interferencias con su estructura. Como resultado se concibió con un cuerpo central robusto monoalar, una disposición en forma de boomerang invertido y una góndola acristalada con un puesto de artillero desplazado a la derecha del mismo modo que un sidecar de motocicleta. El diseño provocó todo tipo de especulaciones sobre el balance del centro de gravedad, pero en la práctica resultó ser un avión muy estable y capaz de recorrer grandes distancias. Un observador, un piloto y un ametrallador ocupaban el compartimento de tripulantes. Aunque se encargaron 5 aparatos en preproducción de una segunda versión, finalmente su producción se canceló en 1943. XP55 Se concibió en 1940 como un caza que ofrecía mejor visibilidad durante el vuelo que los diseños convencionales. Con un diseño muy inusual para su época, el XP55 contó con las alas en flecha más modernas y dos estabilizadores verticales. Una configuración canard y un motor montado en la parte trasera para mover la hélice impulsora. Debido a la falta de una cola normal, los timones se encuentran en las puntas de las alas y su motor montado en la popa le daba al piloto una excelente visibilidad frontal. Pero la versión final tenía una velocidad máxima de 630 km hora. Este defecto y su escasa capacidad de recuperación tras la entrada en pérdida llevó a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos a rechazar el avión. El NC 1070 era un bombardero de ataque con motor de pistón y torpedo diseñado y construido en Francia poco después de la Segunda Guerra Mundial. El segundo prototipo, el NC 1071, fue el primer avión de propulsión a chorro francés. Fue diseñado como un avión multipropósito antes de que pudiera utilizarse como un avión de entrenamiento para pilotos. Las dos góndolas de los reactores se extendían hasta la cola del avión y contaban con aletas unidas por el estabilizador horizontal. Fue impulsado por un par de motores radiales de 14 cilindros refrigerados por aire y montados muy por delante del ala. Pero su gran tamaño de almacenamiento y su pobre ingeniería del motor obligó a la Fuerza Aérea Francesa a abandonar el proyecto. La idea principal para el XP-56 era bastante radical. Fue un prototipo único de caza interceptor. El avión iba a ser todo un ala con un pequeño fuselaje central añadido para albergar el piloto y el motor. Y se esperaba que esta configuración tuviera menos resistencia aerodinámica que un avión convencional. Estaba impulsado por un motor radial de 2.000 caballos de potencia montado en popa que llevaba dos hélices contrarotativas. Este interceptor sin cola se fabricó por completo con magnesio, un material muy ligero. Tenía proyectada una velocidad máxima de 745 kilómetros hora. Pero era tan difícil de controlar que al final resultó infructuoso y no entró en producción. Fue un avión caza concebido durante la Segunda Guerra Mundial para ser transportado en el interior de un bombardero B-36 como un caza parásito defensivo. Debido a su aspecto pequeño y gordo fue apodado el huevo volante. Este diminuto caza parásito se diseñó para ser lanzado desde el compartimento de bombas de un B-36 para realizar labores de escolta y posteriormente ser recuperado mediante un gancho sujeto en el morro. Con un fuselaje pequeño y corto fue equipado con un juego de alas plegables en flecha y no poseía tren de aterrizaje a excepción de unos patines para emergencias. Tras el vuelo, el caza regresaría a la nave nodriza acoplándose a un trapecio por medio de un gancho retráctil. El Goblin medía poco más de 4 metros y volaba sorprendentemente bien, pero alguien creyó que el concepto era poco práctico y lo abandonó. Fue un interceptor de propulsión mixta, usando un motor de reacción principal y un conjunto de cuatro pequeños cohetes auxiliares para un empuje adicional durante los ascensos y la intercepción. Las alas de este interceptor experimental estaban agudizadas a la inversa, más anchas y gruesas en los extremos que en la base, para un mejor manejo a baja velocidad. Pero una vez terminado el diseño, este se quedó en gran medida obsoleto debido al rápido avance de los motores a reacción de la época y solo se fabricaron dos prototipos. Uno de ellos fue el primer caza estadounidense en sobrepasar la velocidad del sonido en vuelo nivelado, pero el avión no era más que una ligera mejora de otros diseños a reacción y nunca entró en producción. Leduc 010 fue diseñado por René Leduc en 1938. Construido como un proyecto semisecreto en Francia, fue uno de los primeros aviones del mundo en volar impulsado únicamente por un estatorreactor. El avión presentó un fuselaje de doble pared, con el piloto controlando la aeronave desde el interior, mientras una brecha circular entre este y la carcasa cilíndrica permitía la entrada de aire para el estatorreactor. Esta aeronave no podía despegar sin ayuda y tenía que ser lanzada a gran velocidad desde un avión nodriza. Los estatorreactores no pueden producir empuje desde cero a la velocidad aerodinámica y por lo tanto no se puede mover la aeronave desde un punto muerto. Finalmente, tras la invasión alemana, un bombardeo en la fábrica casi destruye el proyecto, que fue retrasado y cancelado en 1958 por falta de recursos, quedando en la historia como uno de los primeros aviones en buscar la velocidad del sonido con motor Ramjet. Este prototipo de caza con forma de tortita se construyó para la Marina de los Estados Unidos. La creatividad y el libre pensamiento de Charles Zimmerman le llevó durante la primera mitad del siglo XX al desarrollo de aeronaves tan extrañas como este formidable V-173. Una muestra de pasión, energía y creatividad empleada en desarrollar aeronaves extrañas que le llevó a ganar el concurso de diseño del Comité Nacional para el asesoramiento aeronáutico. El prototipo, hecho de madera y tela, demostró una serie de prestaciones en vuelo real que fueron llevadas después a otras aeronaves. Todo el cuerpo del avión era una sola ala. Las dos hélices delanteras, de más de 5 metros de diámetro, le otorgaban un empuje brutal para el despegue y le permitía volar a velocidades mucho más bajas de lo normal. De esta manera, era capaz de despegar y aterrizar a velocidades inferiores a 35 kilómetros hora. El aparato iría a bordo de cruceros o buques de carga para defenderlo de los ataques de los kamikazes japoneses, y era preciso que despegaran con una carrera muy corta. El modelo no era perfecto ni mucho menos, ya que su control no se parecía en nada a otros aviones y eso desconcertaba a los pilotos. Pero si se pilotaba bien, podía incluso permanecer flotando en el aire. Aún así, la marina rechazó el proyecto poco después de que en las pruebas se descubrieran graves problemas de estabilidad. Gracias por ver el video. ¡Gracias para hermeternos! Gracias.